Hola Babeles, hola. Soy Babel, estáis en mi canal Los Libros de Babel, que en este caso no son míos, pero me gustaría que lo fuera. Antes de comenzar con el vídeo me gustaría pediros disculpas por no haber podido subir vídeos estas dos últimas semanas. Lo cierto es que han sido días bastante movidos y llenos de una serie de contratiempos que me han impedido amaros todos los viernes, como venía siendo habitual. Pero también han sido días de reflexión, de deseos de innovación y de búsqueda de otras líneas temáticas para el canal. Y fruto de estos deseos de innovación es el vídeo que os traigo hoy y que va a inaugurar la serie de recomendaciones de libros. Lo cierto es que mi trabajo, afortunadamente, me permite estar a la última en las novedades literarias y es algo que quiero compartir amorosamente con vosotros. ¿Dónde está la cámara? Así pues, en el vídeo de hoy os traigo la saga Un giro inesperado de la escritora británica Liz Braswell. Estos libros vinieron la semana pasada a la tienda y la verdad es que me llamaron bastante la atención, ¿no? No solo por el diseño de su portada, sino también por la idea que persigue la autora, que es hacer una versión novelada de la versión que Walt Disney hizo de los cuentos tradicionales en el siglo XX, antes de que se le congelaran las ideas. Bueno, las ideas y todo el cuerpo, ¿no? En general. Y lo cierto es que me llamaron bastante la atención porque hace un replanteamiento, ¿no? Les cambia, hace un giro y les cambia la trama y ofrece otra versión diferente de la que Walt Disney nos tenía acostumbrados. Antes de comentar uno a uno cada uno de los tres libros, me gustaría aclararos dos cositas. La primera, que estos dos fueron publicados en el año 2018, ¿vale? Ya habían sido publicados en su idioma original, en inglés, hace tiempo, pero llegaron a España en el año 2018. Y el que es nuevo de ahora, de octubre, es el de Aladín. Antes de comentar brevemente cada uno de los títulos de la colección, me gustaría decir que son novelas destinadas principalmente a un público adolescente, a partir de los 12-13 años, pero también están destinadas a un público adulto y heterogéneo, que haya crecido como yo, con las películas de Disney. Vale, y también me gustaría decir que son novelas fantásticas, obviamente al estar basadas en las versiones de Walt Disney, la fantasía va a ocupar un lugar principal. Bien, empezando por Aladín, decir que se respetan los personajes y la trama de Disney, de la versión de Disney, pero en este caso es Jafar quien primero encuentra la lámpara y quien pone a su servicio al genio. ¿Vale? Pidiéndole dos deseos. El primero es hacerle visir, con lo que destrona a Yasmín y a su padre del sulta Nazgó. Y el segundo es el de convertirse en el hechicero más poderoso del mundo. ¿Vale? En este caso es lo mismo que en la película. Y tendrá que ser Aladín con Yasmín, quienes juntos derrocan al malvado. Jafar, Jafar, gran señor, y si pierde, mejor... Ahí está el giro, ¿no? De la trama. En segundo lugar, la Bea y la Bestia. También se respetan los personajes. Bella es capturada por la Bestia. Bella es una chica que tiene ansias de salir del pueblo, pero su padre Moguis no quiere salir porque está esperando el regreso de su mujer, que los abandonó. Y cuando es capturada Bella por la Bestia, y entra en la habitación de la Rosa, la Bestia le cuenta que una bruja le hechizó. ¿Y dónde está aquí el giro? Inesperado. Pues que realmente la hechicera es la madre de Bella. Los dos protagonistas, Bella y Bestia, también tendrán que unir fuerzas, al igual que Aladín, para romper el hechizo de la hechicera. Y con respecto a la Bella durmiente, el príncipe, después de derrotar al dragón y darle un beso de amor a Aurora, cae también en un profundo sueño. Entonces ya la trama se centra en Aurora, en el mundo de los sueños. Ella está dormida, no lo sabe, debe salir de este mundo para resolver la situación y para despertar del sueño a su príncipe azul. Entonces en ese sentido cobra mucha más importancia, tanto Aurora como Maléfica. Las tres. Tres para ser exactos. Y ni uno más, ni uno más. He estado echándoles un ojo, he estado leyendo sucintamente Aladín. Lo cierto es que es una novela, es una narrativa, perdón, muy ligera, muy sencillita de leer. Al estar destinada a este público adolescente, ¿no? Es lo suyo. Y lo que me ha llamado también la atención es que cada capítulo tiene un nombre. Que eso un poquito también te da un preludio, ¿no? De lo que va a pasar. Y, lo dicho, son novelas muy recomendables. Bueno, Babeles, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de corazón por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya picado el gusanillo de la curiosidad para lanzaros a leer estas novelas, que realmente merecen mucho la pena. Son muy recomendables en ese sentido. No os olvidéis de darle al like si os ha gustado y de suscribiros al canal para estar al tanto de las últimas novedades en literatura. Soy Babel, estáis en mi canal Los Libros de Babel, que en este caso no son míos todavía. Chao. Adiós, 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 gracias, adiós.